Bueno, damos inicio a la segunda jornada de este seminario de cuatro días. Tiene que ver con conmemorar el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, a través de este proyecto colectivo de Altares Mujeres en Mujeres Siglo XXI, Vidas en Lucha. Es el proyecto que luego del Festival de Matres, que pudimos vivir en el transcurso del aislamiento, invita a Media Lab a participar de este proyecto global, digamos. Y bueno, los que organizan este seminario es la Asociación Pandora, junto con Media Lab, Comunidad de Cultura Solidaria, y la Casa de la Dona, de Italia, que también mañana va a estar haciendo una transmisión desde allí, donde va a estar, donde va a estar emplazada la muestra, una muestra, y van a estar las autoridades de la Embajada Argentina, que tienen que ver con lo cultural, y el síndico de Roma. Eso mañana, bueno, es solamente mencionar el evento que nos espera mañana, viernes 27. Bueno, este proyecto nace luego de los 40 ayeres que llevamos adelante en el periodo de aislamiento, ¿no? Si bien la muestra de altares comienza en marzo, justo cuando la pandemia empieza a hacer la necesidad de aislarse, la muestra que estaba en el Centro Cultural Kirchner, queda truncada esa exposición, entonces los 40 ayeres se empiezan a desarrollar virtualmente, y se llevaron adelante cada sábado encuentros donde se desarrollaron técnicas artísticas, con la consigna de difundir la línea 144, que tiene que ver con la asistencia a las víctimas de violencia de género, y a su vez también se desarrollaron otras actividades como pegatinas, la pieza artística que se hacía como resultado de ese encuentro, se la relacionaba con la difusión de la línea 144. Así que, bueno, hoy estamos acá nuevamente, ahora Silvia Barrios, que es la directora de todo este proyecto colectivo de Comunidad Cultura Solidaria, de donde se desprende altares, altar mujeres siglo XXI, nos va a dar la bienvenida de hoy. Sil. Bueno, sin duda, buenas tardes a todos. Esta es una muestra, espacios múltiples. Iniciamos ayer la muestra, que ayer fue, como Silvia nos comentaba, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. En este contexto, le pedimos por favor que apaguen los audios. En este contexto, se desarrolla el proyecto altar mujeres siglo XXI. Primero, ante todo, quiero dar un profundo agradecimiento a todos los equipos y a las comisiones del Media Lab que estuvieron y siguen trabajando para la transmisión de este programa y para presentar las muestras en los 11 espacios. A todas las compañeras de la colectiva feminista que pusieron el cuerpo y la energía para presentar este trabajo que surge justamente, nada más y nada menos, de la empatía a los otros. Trabajamos para conmemorar, como les comentaba recién, la lucha de las mujeres, que nos entregaron mucho de estas mujeres, ¿no? Estas mujeres a las que estamos conmemorando, que nos abrieron el camino y que lo siguen haciendo para que la mujer encuentre un lugar de equidad y sin violencia. También a todos los invitados agradecerles a aquellos oradores que nos acompañan con la palabra, con sus reflexiones, debates y los conversatorios, ¿no? En los conversatorios, justamente. A las instituciones culturales de los 11 espacios que abrieron los brazos a este proyecto, a esta nueva forma, a este nuevo modo visual de manifestarnos, ¿no? Con prácticas muy diversas a las que estábamos acostumbrados antes de esta normalidad. Esta es una forma incipiente, emergente, diríamos, de vincularnos, de experimentar estos nuevos modos que fueron surgiendo de la necesidad, como comentaba Silvia, que de pronto estábamos en el SSK y, bueno, el SSK cierra, cierran todos los museos, en el mundo prácticamente, y, bueno, pensarnos cómo seguir produciendo, ¿no? Estas prácticas que nos identifican. Y, bueno, fueron surgiendo de la necesidad de no parar nuestra producción colectiva y colaborativa. No somos profesionales, como yo siempre digo, no somos profesionales en este estilo de producción de obra artística generada desde las redes. Solo somos personas con muchos, pero muchos deseos de producir contenidos visuales, que de eso sí estamos capacitados. Y que además abrazan a muchos otros desde las redes, ¿no? Bueno, Altar Mujeres Siglo XXI tiene su cuna en los movimientos feministas de Argentina. Es un archivo global de luchas de diferentes épocas, de diferentes culturas, mujeres y de ciencias que decidieron poner su cuerpo en defensa de estos derechos a los cuales nosotros continuamos. Los derechos humanos, la diversidad cultural y en contra de toda violencia patriarcal e institucional. Hoy Altar nos reúne siendo justamente, bueno, conmemorando, ¿no? El 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y homenajeando a todas estas feministas que fue que durante la historia y al día de hoy fueron luchando y lo siguen haciendo en las calles, en el seno de las familias, en el trabajo, en diversos espacios. Altar es para la memoria de las hermanas Mirabal, ¿no? Por la conmemoración justamente del 25 de noviembre. Ellas que fueron ejemplo de luchas. Las tres hermanas que son las hermanas dominicanas que las llamaban las mariposas, que se opusieron firmemente a la dictadura de Trujillo y fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Y una de sus frases características, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Yo creo que en esa frase nos basamos las 70 artistas productoras de de este proyecto, de esta muestra, esta muestra muy diversa a lo que siempre estamos acostumbrados a participar, ¿no? Y aquí estamos, con los altares en estas 11 ciudades del mundo, en espacios consolidados, como comentaba ayer, como es el CSK, que es uno de los museos más grandes de toda Latinoamérica, que es el más grande. Pero también estamos en las comunidades, en los barrios vulnerables, con las familias estuvimos todo este tiempo de los 40 ayeres, ¿no? Como comentaba recién Silvia, produciendo un proyecto, no, hay una transmisión por siete meses continua todos los sábados para las familias que quisieran acercarse y formarse, ¿no? Y vincularse. Y entonces producimos una vinculación global y, bueno, también ahí están los altares, ¿no? En esos espacios de colaboración y de laboratorio. Justamente altares es lo que propone desde su inicio, digamos, parte desde una obra formato laboratorio, un laboratorio de formación, nosotros decimos que es feminista, de creación colectiva, un espacio de escucha, de colaboración, de construcción, de siembra de empatía, donde reclamar, donde las voces pueden reclamar sus derechos que sean más equitativos y sostenibles. Bueno, este altar propone experimentar en cada comunidad, donde arriba, en cada uno de estos once espacios, descolonizar la cultura nociva patriarcal. Y nos ubica de esta forma como mujeres políticas y empoderadas. Esa es un poco la idea, ¿no? La obra llama conformar comunidades físicas, virtuales, híbridas, porque en este momento estamos desarrollando, justamente, comunidades híbridas entre las vinculaciones de la red y los espacios, como fue, por ejemplo, que estuvimos presentando ayer, Jujuy, Santa Fe, bueno, todos los espacios que fuimos presentando durante la tarde. Entonces, es una confluencia de todas estas comunidades, ya sean físicas, virtuales, es una hibridez, ¿no? A través del Mediadad, Cultura Solidaria, que es el que plantea descolonizar el pensamiento y las costumbres, cómo pensábamos el amor, los afectos, que hoy ya tenemos una conciencia diferente, ¿no? Y es una forma de empoderar a las mujeres. Bueno, este laboratorio se produce en tiempo real constantemente y en espacios múltiples para sumar más voces. La idea es sumar mayor cantidad de voces hasta gran manifestación de mujeres. ¿Y cómo? Justamente lo hacemos invitando a indagar en historias, en historias y relatos, promoviendo el archivismo e investigación. Cada una de estas placas tienen un código QR donde están instaladas. Mañana vamos a mostrar, por ejemplo, la instalación que se va a presentar en la Casa de la Mujer en Roma. Como decía Silvia, van a estar nuestras autoridades argentinas representándonos en el lugar, como el embajador y la persona de la Oficina Cultural, Andrea. Y bueno, allí van a estar todas nuestras placas con la cantidad de investigaciones que tenemos, que son aproximadamente 160, que es la cantidad que tiene nuestro catálogo, pero que constantemente estamos agregando nuevas historias. Y bueno, la idea es que todas estas placas, todas estas historias interpelen en cada comunidad, en cada sociedad. Y entonces cuando decía cómo, justamente invitando a indagar en estas historias, ¿no? Desde la acción de los cuerpos que convocan al debate, desde el seno de las familias, desde las calles y formando comunidad. Bueno, creo que más o menos les expliqué lo que significa la muestra. Ahora les voy a compartir pantalla como para ir mostrando algo sobre la muestra. El proyecto. Bueno, el proyecto nace en el 2018 en Marruecos. A mí me invitan a desarrollar una residencia así en Marruecos como artista invitada. Y bueno, a partir de ahí empiezo a trabajar con la comunidad árabe. Acá tenemos una imagen. A través de la serigrafía cerámica trabajamos todas estas placas, sintiendo estas placas con las imágenes de mujeres investigadas con la comunidad. Después se presenta una segunda presentación, que fue una segunda muestra, que fue en el CSK, en un laboratorio también en tiempo real, con las placas de cerámica como manifestación. Y tuvimos el agradecimiento y la visita de nuestro ministro de Cultura, Christian Bauer, que nos felicitó y nos... Bueno, estuvo con nosotros compartiendo la inauguración y nosotros les hicimos entrega tanto a Bauer como al secretario general de Cultura de las placas de Vita y de Cristina. Pero también acá tenemos un videíto de la muestra en el CSK, donde intentamos tirar abajo el patriarcado. Bueno, acá estamos con el ministro, con las pibas, con las compas. Bueno, todo este material lo pueden encontrar en la página nuestra, la página de altar Mujeres Siglo XXI. Y también, también van a poder encontrar un catálogo, que ahora se los muestro, que es el catálogo, este es de la segunda, de la tercera edición, la edición virtual que hicimos para el Festival Matres, que es quien nos invita, a partir de ahí nos invitan a presentar la muestra en Roma, ¿no? Entonces, acá tenemos un catálogo donde cada una de estas imágenes es una investigación desarrollada en una placa, impresa en una placa de cerámica, como las que hoy están inauguradas en Santa Fe, que ayer Gaby presentó de toda la colectiva del Media Lab de Santa Fe. Y entonces, si uno cliquea en la imagen, aparece la historia que propone el artista que hizo la investigación. Acá es una investigación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y entonces habla todo sobre el tema. Pero también, si fijamos en la memoria viva, vamos a encontrar un video, un video de esta marcha, de una de las tantas marchas, ¿no? En este caso tenemos la del 3 de junio de 2017. Acá. Bueno, y también, bueno, ese sería nuestro catálogo, que lo pueden también encontrar en las redes. Próximamente estaremos sacando la edición de las 11 ciudades donde estamos presentando. Y también tenemos un sponsor, que es la primera vez que tenemos un sponsor que nos colabora para la edición en papel. Así que próximamente tendremos nuestro catálogo en papel de 120 páginas. Y acá tenemos un mural, un banner que está instalado, es de 3 metros por 70 centímetros y está instalado en la Casa de la Mujer, donde mañana se inaugura la muestra. Más la ciento y pico de placas que van a estar instaladas en árboles y en las paredes de la Casa Internacional de la Mujer. Así que, bueno, esto era más o menos como para explicar un poquito el proyecto. Bueno, después comentarles que también tenemos una muestra virtual que hicimos para el proyecto Altar Mujeres Siglo XXI, la edición para el festival, la edición virtual 3D. Y bueno, justamente ahí también tenemos en el Centro Cultural Kirchner presentamos una performance tratando de liberar del patriarcado que está representado en estas alambres a nuestra compañera. Bueno, un poco era comentarles en qué consiste el proyecto. Hay muchísimo, ¿no? Está solo una parte del proyecto. El proyecto somos todas y constantemente es muy amplio porque no tiene límite y creo que es para continuar muchísimo. El proyecto están, el proyecto están todas nuestras compañeras, el proyecto somos todas y eso es lo importante, ¿no? Entender que es un laboratorio de construcción permanente. Ahora sí, Silvia, me gustaría presentar, les pedimos a las compañeras porque queremos presentar, recién me pasaron un material las chicas de Rosario, que ayer no pudimos pasar el videíto de Rosario. Entonces, ahora en un ratito, muy rapidito, pero creo que merecen un espacio que han trabajado tanto, 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 ¿no? Y que también hay un videíto del que trabajamos todas las compas de Altar y de, mejor dicho, de Comunidad Cultura Solidaria en época de cuarentena. Y entonces, bueno, yo les voy a compartir el videíto, primero el de Comunidad. ¡Gracias! ¿Se escucha? ¡Sí, se escucha! Chao. 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 El 25 de noviembre de 1960 son asesinadas las hermanas Mirabal, tres militantes opositoras a la dictadura que ejerció por más de 30 años Leónidas Trujillo, en República Dominicana. Por eso hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy 2020, y como lo hacemos cada día desde esta gestión, las cuidamos para que no sean vulneradas en sus lugares de trabajo, que tengan las mismas oportunidades y desde la virtualidad las acompañamos para que no se sientan solas en esta pandemia. Tenemos la clara convicción que esto es un trabajo de todes, una responsabilidad de todes, así trabajamos juntos, mujeres, hombres y autopercibidos. Muchas gracias. El 8 de marzo del 2017, Día Internacional de la Mujer, las mujeres telefónicas paramos, encolumnándonos a un paro internacional, donde la consigna era visibilizar cualquier tipo de violencia de género. Ese fue un punto de inspección, donde después de unos descuentos de manera discriminatoria por parte de la empresa, de nuestra productividad y presentismo, porque no nos han justificado esas horas, vimos la necesidad de constituirnos como la Comisión de Mujeres con el propósito de poder generar perspectiva de género en la actividad sindical. Hoy no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlas a participar de la lucha como todos los 25M, en donde reafirmamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como sindicato, ratificamos el apoyo que brindamos año tras año a todas nuestras compañeras en la lucha para abarcar definitivamente la violencia, la discriminación de género, los femicidios y transvesticidios. El problema es de todos y debemos comprometernos a luchar por una solución. El 25N es un grito de reconocimiento a la lucha, a la militancia que tiró abajo ciertos conceptos, palabras, palabras como por algo será, qué habrás hecho, es tu culpa, vos no podés, limitaciones que nos querían imponer. Por eso el 25N no es un día más, es el significado de todo lo que las mujeres militamos y que pudimos cambiar la sociedad, que tenía estos conceptos patriarcales, machistas, que nos ponían a la mujer en un lugar de acompañamiento. Y hoy podemos acompañar, pero también podemos decidir. Quiero destacar a las compañeras telefónicas y lo destaco porque han cumplido con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, distintas actividades, como por ejemplo, la presencia en distintos actos relacionados con las marchas y también de alguna manera hemos soportado que la empresa nos haya hecho descuento por aquel 8 de marzo donde paramos una hora, donde descontaron la productividad. También participaron en una marcha contra ellos. Sin más, quiero felicitarlas y decirles que continúen de esta manera. Felicitarlas y decirles las queremos vivas. Gracias. Año tras año, desde el Centro Tere venimos generando políticas de equidad de género y de prevención sobre la violencia de género. Mediante charlas, campañas, talleres, nos capacitamos para lograr un ambiente de trabajo libre de violencia y con las mismas oportunidades para todos y todas. A esta realidad que nos toca vivir hoy la vamos a cambiar entre todos. Este 25 de noviembre no vamos a poder estar en la calle como todos los años, pero vamos a seguir levantando las banderas en la lucha sobre la violencia contra la muerte. Es este el momento con tal fuerza lo siento Desde el Citrater Rosario lo sentimos como un compromiso y como un compromiso lo venimos llevando adelante participando absolutamente en cualquier expresión que se genere a través del movimiento obrero o los movimientos sociales para reivindicar esta lucha. A través de la gestión logramos que las compañeras puedan participar en sectores que estaban velados y que eran únicamente para los compañeros como en planta externa. Hoy tenemos compañeras que están llevando adelante esa tarea. Hoy más que nunca gritemos ni una menos porque ese es el compromiso, esa es la lucha y esta lucha únicamente la vamos a llevar adelante con éxito cuando todos, absolutamente todos, mujeres y hombres entendemos que el camino es ese. Ni una compañera menos que la expresión que la lucha de las que hoy no están se refleje en cada uno a través de las acciones que debemos llevar adelante de aquí para un futuro. Ni una menos es el compromiso, ni una menos es la convicción, ni una menos es lo que sentimos y lo que nosotros vamos a llevar adelante como consigna que nunca vamos a bajar como bandera. que no seamos invisibles nunca más porque nadie viva en el silencio el 5 de noviembre en el día de la no violencia contra las mujeres se trata de decir presente con un trabajo de campo pero ese presente es el día a día porque las compañeras se vienen desempeñando en todos los sectores como secretarias, vocales, activistas, delegados enfrentando lo que es el sector empresario con sus injusticias que es también para las mujeres pero también para los compañeros. Así que un orgullo de ser parte de este colectivo en donde creo que tenemos un cambio radical en la sociedad y que lo están haciendo las mujeres fundamentalmente y los hombres acompañando al lado de ellas que nos guían. sinceramente uno ve la posibilidad en donde el lugar que se están dando los compañeros para cambiar un poco no solamente nuestro gremio sino el mundo así que estando con ellas de la mano para un futuro mejor. y como cierre como broche a este cierre vamos a a ver si lo encuentro vamos a hay hay un tercer videito que es muy cortito pero tiene que estar porque nos representa ¿no? nos representa representa la familia oye ahí buenas tardes buen pomerillo a partir de ahora las mujeres que están en esta pared en esta pared seguendo el giorno d'oggi le donne que están en esta pared volverán a vivir cada vez que alguien las vea y su lucha no quedará guardada en libros sino en el corazón de cada uno de los que la vean sino en el cuore de uno que la vean muchas gracias a la traductora Sara Miglioli gracias 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 Sara gracias Tati gracias todas las chicas de Rosario que han puesto muchísima fuerza en todo este en todo este laboratorio ¿no? un material riquísimo como todo lo que hemos visto hasta ahora realmente es muy emocionante todo lo que lo que se vio y lo que estamos luchando y creo que juntas lo vamos a conseguir chicas un abrazo a los bravo gracias por todo gracias y una sola cosa yo quería me encantaba que se viera esto porque también mi madre representa a esas mujeres que por el patriarcado no han podido realizarse en lo que realmente era su fuerte su talento y bueno las hijas estamos un poco para ir cambiando el rumbo del destino ¿no? para que a su vez las generaciones siguientes o sea mi hija tal vez pueda llegar a realizarse más que yo y que mi madre porque bueno esto de cambiar la cultura de que el hombre decide lo que hacen las mujeres es un camino muy duro pero pero bueno estamos en eso nada más gracias a todas y gracias canadá gracias córdova gracias santa fe gracias todo es realmente maravilloso todo este trabajo chicas maravilloso un placer buenísimo qué lindo qué lindo cómo está Gaby por allá contanos a ver la experiencia de ayer contanos qué experiencia tuviste con la comunidad bueno de Santa Fe Rosario la experiencia fue maravillosa toda la gente que pudo acercarse a los que no pertenecían a la actividad que andaban por ahí en el club donde estábamos armando armando todo estaban muy intrigados de ver qué era lo que se estaba haciendo y todos apoyaban cuando decíamos lo que era la verdad que fue una recepción muy muy buena de la gente del sindicato que consiguió el lugar de la gente del club y de los de la comunidad de la zona que empezaban a venir al club y bueno después lamento tanto que hayamos tenido tantos problemas con el tema de los elementos tecnológicos pero bueno es así esto es un laboratorio como vos dijiste todos estamos aprendiendo y lo que no salió bien ya está muy muy feliz con el mural con la función que va a tener que va a cumplir en ese lugar con todo el grupo de gente que bueno que participó ya sea desde algún lugar en la confección del mural que fuimos mucha hasta la gente que vino que no tenía que ver con esto digamos qué sé yo la gente de la universidad bueno mucha gente que se hizo presente muy interesada y todos quedaron muy motivados ¿no? claro qué bueno qué bueno y qué lindo estaría bueno también hacer como un relevamiento del lugar ¿no? ir haciendo durante este tiempo ¿no? a ver qué sucede con la comunidad ante el material que propusimos si estaría abran un poquito más para que pueda acercarse más gente claro y que ayer a la señora de la entrada que me veía que entraba y salía porque por ahí iba guardaba una cosa en el auto iba buscaba otra y así para no tener un montón de cosas ahí alrededor y le dije bueno un día de estos vengo me instalo con la mesita me llevé una mesita de camping me quedé qué bueno me vengo con la mesita y me quedo acá con ustedes tomo unos matecitos y bueno ¿ves que le gustó la idea? me dijo sí un poquito más adelante cuando abramos y ya empiece a venir más gente pero sí la idea un poco es esa es interactuar con la sociedad ver qué sí además por lo que nos habían dicho el sindicato que tenían intenciones de traer a las escuelas y bueno también esa posibilidad de brindarle a la comunidad desde el lugar de la formación es súper interesante ¿no? muy importante es muy importante que pueda aportar hay muchas escuelas acá muchos centros de capacitación para adultos para adolescentes que bueno como yo también trabajé en esos centros de capacitación tengo muchas directoras que me conocen y también a través de ellos de ellas puedo bueno promocionarlo un poco como para que se realicen jornadas de investigación de laboratorio digamos que vayan con los adultos o con los adolescentes en un trabajo distinto los que trabajen ahí en el lugar escaneando leyendo compartiendo mirá lo que encontré yo que encontraste vos y bueno todo este tipo de dinámicas van a ayudar a hacer que que por lo menos la idea si no está en alguien aparezca y si en alguien ya está la idea de esto de la importancia de los derechos y de la igualdad y el lugar y todas estas cosas que defendemos si la idea ya está tal vez que se sumen a algún movimiento en el cual puedan generar o por lo menos intentar generar cambios esa sería la idea también tenemos pensado que podemos trabajar en conjunto con la dirección de turismo de Rosario y hacer algún recorrido con indicativos como esto está muy cerquita de la costanera del río Paraná que es un lugar bastante visitado sobre todo en el verano todo el año pero más visitado en el verano porque está la playa bueno el club está a poquitas cuadras así que podríamos crear pequeños lugares que lleven hasta la información falta ponerle ah pensé que menciona algo y que la gente que los va encontrando a esos pequeños indicadores si quiere pueda llegarse hasta el club que en el club por supuesto le van a permitir que pasen a ver el mural también que como el mural el club es muy grande y son y son muchas las mujeres que van a formar parte de este mural también digamos por supuesto usar otra pared y después armar otros pequeños murales en algunos otros lugares del mismo club bueno todos caminitos y puertas que se van abriendo mano fuerte va barriendo pone leña en el fogón mano firme cuando escribe una carta de amor manos que tejen haciendo nudos manos que rezan manos que dan manos que piden algún futuro para no morir en soledad allá allá mano vieja que trabajaba enlazando algún telar mano esclava aprendiendo a bailar su libertad manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá 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 vamos a recibir a Claudia Raimonda ahora que ya ya estuvimos estuvo participando también en los conversatorios de arte y feminismo ya la conocemos y ahora tenemos la suerte de poder estar hoy con ella y compartir nuevamente su el testimonio de su lucha ¿no? de tantos años Claudia es artista plástica vive en Rosario y bueno su búsqueda tiene que ver con encontrar su origen biológico y esa búsqueda ella la ha transformado en una lucha incansable donde está buscando que las leyes puedan amparar este tipo de negación a la identidad de tantas personas que no tienen que ver con delitos de lesa humanidad sino con un sistema ilícito donde de alguna manera hay personas que son separadas de sus madres y se crían en un lugar diferente y desconocen todo eso hasta que si tienen la suerte de descubrirlo o de saberlo como le pasó a Claudia y bueno es un número importante de personas que están en esa situación y bueno Claudia hace bastante tiempo ahora nos va a contar unas novedades que hay en su provincia con respecto a las leyes que van a van a surgir para poder amparar esta problemática Claudia bienvenida acá estás muteada así que te cedo la palabra bienvenida muchas gracias es un gusto estar compartiendo este evento quiero agradecer ahí veo a Claudia que me convocó y a Silvia Barrios y a todas ustedes porque todas somos mujeres en lucha porque por esto de la sororidad y estar trabajando para hacernos un lugar y hacernos respetar y hacernos escuchar bueno eso es algo que tenemos que valorar estos momentos de encuentro porque con estos momentos es cuando entendemos y nos hacemos visibles también como colectivo que tiene ganas de avanzar en lo que hace en mi caso ya lo describiste vos soy una persona que no tengo la identidad que me corresponde mis padres me anotaron con certificación falsa me fueron a buscar a la puerta de un hospital ellos buscaban hacía años quedar embarazados y no no podían y les llegó la posibilidad de un ofrecimiento ahí es vamos a hablar de eso un ofrecimiento de un de un niño que estaba por nacer y decidieron aceptar el ofrecimiento y bueno en pocos días recibieron un llamado que me tenían que ir a buscar a la puerta del hospital Eva Perón de San Martín y así fue que me me recibieron con el amor con el que me criaron y con el que del que no tengo nada que decir porque fui una hija muy querida pero me quitaron la posibilidad de de saber de dónde vengo porque ellos no se dieron cuenta que al negarme la historia estaban cercenando esto de bueno de cortarme los orígenes la raíz el saber qué había pasado atrás mío bueno yo soy una de más de 3 millones de personas en la Argentina que tienen esta vivencia que nos enteramos de adultos que que esto nos pasó y que bueno nada tiene que ver cuando me escuchen con el cariño o el amor que me dieron esto es un derecho yo hablo del derecho a la identidad que todos los seres humanos tenemos o es un derecho fundamental gracias a la lucha de abuelas todos sabemos que tanto un nieto recuperado como cualquier persona que está en su misma situación tiene ese derecho y lo que pasa es lo que lo que contaba Silvia que ella ya conoce mi historia no tenemos la la equidad en la justicia y en el derecho no podemos buscar nosotros porque no tenemos oficina donde remitirnos entonces estamos en este tema desde hace mucho ya 18 años que hay varias ONGs en el país que trabajan para que se instale como política de Estado el que se reconozca que la búsqueda del origen debe ser contemplada como algo necesario para todos entonces bueno yo como artista plástica y como decir bueno hacía muchos años que buscaba no encuentro todavía sé solamente la historia esa partecita di con las monjas que me entregaron me explicaron el paradigma religioso de entrega yo siempre mi frase con la que me pusieron en la lucha soy hija de todos los prejuicios hija de todas las posibilidades de todos los prejuicios porque en el año 62 hoy tengo 58 años ser hija de madre soltera de madre niña quizás porque era muy jovencita dice así la historia que me contaron mis abuelos biológicos no querían que yo me quedara con esta mamá porque que iba a decir el resto de la sociedad ahí empieza mi primer prejuicio el segundo es la mentira porque me criaron en silencio porque era mejor que yo no supiera nada de esta historia porque si se decía de mí que era adoptada también había prejuicios sobre los niños adoptados hoy no pasa lo mismo gracias a Dios pero bueno entonces decidieron aconsejar a mis padres de crianza que me criaran en la mentira y cosa que mi madre por suerte pudo liberarse de este mandato y en el año 2000 ayer hace 20 años que me dijo la verdad porque fue un 25 de noviembre que se dignó a decirme que yo no era su hija biológica sino su hija del corazón entonces bueno pude empezar a buscar de dónde vengo y en este camino conozco a la otra cara las mamás las mujeres violentadas realmente que son ninguna madre de las que conocí hasta ahora son han dado a sus hijos con plena libertad muchas han sido robados sus bebés entonces no no pueden saber dónde están las durmieron en el momento del parto fueron partos muy violentos las ataron a muchas y las dejaron drogadas dos días y le quitaron los niños diciéndole que ese bebé había muerto que se fuera que no había nada que hacer no le dieron ni el cuerpo ni el certificado de función ni y se fueron sin decir nada porque todas ellas eran madres menores humildes mujeres muy vulnerables entonces yo a la medida que voy conociendo estas mujeres es que digo bueno tengo que luchar y contar esto y ahí es cuando se me se me vino me vino las ganas de decirlo a través del arte y creé esta muestra que ustedes están viendo en la pantalla que es una muestra con un módulo que se repite que son las batitas yo siempre digo que se tiene que entender que esta vulneración nos pasó cuando éramos de ese tamaño cuando vestíamos esa prenda no cuando me ven a mí una mujer hoy hecha y derecha por decirlo de una forma y con todo lo que conseguí en mi vida que tengo una vida feliz familia profesión tengo amigos todo lo que una persona puede decir medianamente que tiene para hacer y estar bien pero bueno retrotrayéndome a ese momento inicial siento que fue la vida fue injusta en la separación y en el cómo yo siempre decimos nosotros que en la sociedad tiene que tener en cuenta que ningún niño se debe pasar de mano en mano que para eso hay un proceso de adopción un proceso legal que se tiene que respetar y que se tiene que seguir sea un proceso lento cansador como es la adopción lamentablemente no hay tantos bebés como se quisiera en estado de adoptabilidad como la cantidad de padres que buscan esos niños entonces bueno no se tiene que ir a conseguir niño a cualquier de cualquier manera y en cualquier lugar entonces bueno uno dice adopción sí apropiación no lo que hicieron conmigo fue apropiación me objetivaron me tomaron como una persona como un objeto sin precio en muchos casos de nuestros compañeros hay un precio el valor de una casa de un departamento según la zona y la clase social pagaba mucho por un niño y hoy también se paga entonces hay que desterrar esa idea por eso estamos trabajando porque no se puede pensar en este momento en esta sociedad que un niño se puede comprar por otro lado todas estas mamás tampoco han quedado muy bien paradas porque siempre está en el acervo de la gente pensar que te dejaron te abandonaron y no son madres abandónicas no son madres mujeres que no querían maternarnos o ahijarnos no pudieron no tenían en mi caso bueno supuestamente unos padres que no permitieron esta situación y en otras sabemos porque ya hay mucha investigación hecha violencia de género pobreza personas sin trabajo sin techo patrones que si tenían un bebé y quedaban embarazadas les hacían perder trabajo hay un montón de cosas que ustedes ya las pueden imaginar porque el tema está muy visto en todo lo que es patronovelas o sea siempre hay una pobre mujer que tiene que separarse del niño ¿no? acá están viendo un video que lo hicieron nuestros hijos es el paso de mano en mano se llama así la acción donde en un proceso de silencio se entrega al niño y se va pasando y se pierde en esa cadena la el origen de dónde proviene y entonces esa persona el día de mañana no va a saber de dónde venía todos nuestros casos tienen un poco la impronta esta que nos fueron a buscar en una esquina en a mí en la puerta del hospital a la luz del día me entregó una monja y ahí se corta nuestro nuestro saber entonces bueno estamos trabajando con mucha gente en todo el país muchas ONGs muchas son más las mujeres las que buscamos somos más las mujeres las que somos activistas y quizás porque a nosotras nos atraviesa la maternidad no encontramos explicación de por qué el hombre no busca tanto cuando sabemos que hay muchos varones en condición de tener que buscar no sé es algo que que no debe pasar más yo siempre digo la en la muestra están todas las batitas pendiendo de una red que es una red casi imperceptible de tanza que cuando está colgada y estirada casi ni se ve a nosotros nos cuesta un montón desenrollar todo eso de saber de dónde venimos por eso la ejemplifique con esto de una red mínima no hay no hay visibilidad de dónde venimos y también se encargan las redes de tráfico de niños de ocultar esa información entonces bueno es algo que es un tema del que se tiene que ocupar toda la sociedad y bueno ahora Silvia sabe que estuvimos reclamando tenemos leyes en seis provincias antes de ayer salió en Río Negro cuatro leyes salieron en pandemia una situación muy estamos muy felices Chaco entre Ríos Neuquén y ahora Río Negro la primera había sido Santa Fe porque tenemos una militancia muy muy insistente y fue en el 2017 acá hay una Secretaría de Derechos Humanos que busca que tiene todo armada la oficina es la única todavía provincia pero ya hay leyes hay que reglamentarlas Mendoza fue la segunda y bueno y hay Mendoza hasta tiene banco de datos genéticos para para dejar para que se inscriba la gente se anote pase a dejar su 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 material genético y quede en el banco nosotros todavía y las provincias las otras provincias se están estrenando las leyes así que estarán el año que viene empezarán a trabajar en la búsqueda es muy necesario que el Estado nos ayude porque solos no podemos tenemos que averiguar registros tenemos que abrir libros de parto tenemos que ver documentación inamovilizada en los jugados y nosotros un civil no tiene la posibilidad de hacerlo ayer le decía a los senadores de Buenos Aires hace 20 años que busco porque yo sé en el hospital si pudiera abrir el libro de partos y el Estado investigara las mujeres que nacieron en la semana del 11 al 17 de abril quizás podrían encontrar que esos bebés no están anotados cuál es el bebé que no está anotado cuáles o sea cuáles nacieron bien cuáles tienen la correspondencia entre la mamá que lo anotó y la que no o sea se podrían podría haber un avance con respecto a mi caso se necesita que haya un estado presente no sé qué más contarles bueno la muestra no la hago con otras mujeres tengo amigas entrañables de lucha que las batitas las cose Graciela Manabela el diseño lo hace Débora Orue que es otra amiga mía que maneja mucho más es más joven y maneja toda la compu y todo lo gráfico hizo la página que ustedes van a ver y después hay una versión que ahí Claudia está mostrando que es la batita de papel que es la batita que tenemos recortada fácilmente en hoja 4 que si quieren les paso el modelo y cada una se puede recortar y la puede tener visible para recordar mi lucha esta es la que llevamos cuando queremos pedir por lo nuestro es una forma de decir acá estamos los bebés que fuimos y los bebés que militamos nuestro derecho tenemos que hacerlo valer también por esas madres que están olvidadas que en tanto no se les dé lugar no van a aparecer porque fueron ya muy sojuzgadas en su momento muy presionadas para entregarnos entonces tenemos que trabajar para que esa mujer salga y se presente en las secretarías y diga yo en un momento tuve un bebé me separé por esto por esto y por esto y pase a ser parte de los registros pero ustedes saben lo que es la mujer violentada es una mujer que está oprimida y que lo vivió en su momento y que quizás siguió en esa situación y bueno hay que darle lugar a decir bueno tenés que animarte porque te estamos buscando desde este lugar no sé si quieren hacerme alguna pregunta si Claudia mientras te escuchaba no quiero dejar de mencionar el nombre de tu muestra que es de eso no se habla apropiación ilegítima de identidad de niños recién nacidos porque se puede googlear también está en la web así que no quería dejar de mencionar eso y te hago una pregunta porque lo que lo que pienso yo particularmente es que esto hace involucra a diferentes instituciones si querés cómo tendría que estas leyes cómo tendrían que por ejemplo en los hospitales públicos tendrían que tener una forma de seguimiento o de registro de esas mujeres que llegan parturientas como para poder eso ser un banco de datos se me ocurre y por otro lado básicamente también tenemos que tener leyes de parto respetados en todo el país porque el parto respetado tiene un montón y la forma de anotación tenemos que trabajar por la unificación en el país de cómo se inscribe un bebé cómo tiene que salir todo bebé con documentación cómo tienen que trabajar todo el ministerio de salud en todas las provincias con respecto a los centros clandestinos los que hacen abortos y los que hacen estos pasos de niños que hay un montón hoy tengo la alegría nosotros nos estamos haciendo hace años un análisis genético en Estados Unidos que es un análisis de ADN ancestral entonces te dice la carga genética el origen ancestral que tenés mi caso yo sé que tengo más de un 50% del pueblo originario en mi sangre lo cual me hace sentirme muy muy contenta muy feliz y tengo un porcentaje de español soy la típica latinoamericana un porcentaje de italiano y un porcentaje de inglesa que es la otra colonización que vino a América pero el grueso es aborigen entonces eso nos hace conectarnos genéticamente con personas muy cercanas yo tengo un primo cercano muy cercano de segunda generación que es chileno que me está yo ya averigué que tengo un bisabuelo que llegó de Murcia y que vino que entró por Valparaíso y que uno de sus hijos vino a la Argentina y bueno yo diciendo tengo que analizar esa familia que la pandemia no me posibilitó ir a hablar con tías viejitas que una la tengo en Salta otra en Mendoza ya haré mi investigación genética pero todo eso que vamos haciendo nos da datos y hoy unas chicas se encontraron en este banco de ADN de Estados Unidos que son argentinas entregadas en la misma localidad donde yo nací en San Martín por la misma partera las dos vendidas a distintas familias y son hermanas se encontraron gracias a este banco de datos genéticos que es el segundo par de hermanas que se encuentran haciéndose el análisis ancestral es muy importante que lo tengamos pero bueno también otra cosa que me olvidé decir no tenemos disposición a disposición el Banco Nacional de Datos Genéticos está por ley restricto solo a lesa humanidad se achicó en el 2009 y estamos trabajando para que se amplíe de nuevo porque estas chicas estaban en el Banco Nacional de Datos Genéticos porque nacieron en el periodo de datos de lesa humanidad pero siempre comparan con abuelas y no comparan a las personas que van al banco entre sí este otro análisis que se hace afuera si compara todos con todos entonces hay más posibilidades que nos vayamos encontrando abuelas tiene un banco a su medida nosotros tendríamos también que generar uno a la nuestra por el momento estamos pagando y tomando un banco del exterior el banco de registro que ustedes necesitan es mucho más amplio se me ocurre la verdad que trato de razonar de todos con todos para que nos dé esta vinculación genética que necesitamos necesitamos por lo menos armar el árbol yo lo que conté de mi historia con el primo chileno y todo eso es mucho más amplio que ligarme a una sola persona que cuando te ligas a una sola historia quizás no es ya me pasó cotejar con alguna persona sola y bueno hice el análisis uno a uno no era y no me dio más aporte en cambio al estar en un banco internacional porque quizás mi mamá o mi papá biológico migraron y están en Italia o en Suecia y se hacen el análisis y yo lo puedo encontrar o un hermano o un primo o un sobrino el día de mañana o sea que lo nuestro también tenemos que tomar conciencia de que bueno por eso Claudia bien eligió porque yo siempre lo digo yo tengo soy hija de todas las posibilidades y las posibilidades también está que mi familia no esté ni siquiera en San Martín en Buenos Aires en donde yo nací que esté por cualquier parte del mundo claro sí acá Nelly aporta que algo básico algo que estamos todas pensando ¿no? la identidad es un derecho de todes una sabe que te mienten para proteger para protegerse pregunta ¿no? es muy raro no saber algo tan básico como cuando cuando naciste es necesaria una ley que nos abarque a todes y también aporta el registro existe un civil no tiene acceso hoy se siguen ofreciendo niñas por plata para ayudar a la familia o sea la verdad que esta búsqueda de identidad interpela un montón de cosas ¿no? y qué bueno que si no no disculpa que te mienten si quieren mientras puedo ir o Claudia saludarte primero agradecerte muchísimo esta entrega también porque es muy fuerte y es necesaria visibilizar ¿no? es un tema muy muy necesario que la sociedad tome conciencia y agradecemos también a Claudia que haya llevado esta 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 investigación al TAR yo quisiera preguntarte si puedo pasar el videíto que uno de los videítos que nos presentaste que tenemos acá en la base de datos como para visibilizar desde lo institucional el trabajo que estuvieron haciendo ¿puede ser? si si bueno pero hola mi nombre es Norma Rojas soy la directora de la escuela de bellas artes de la facultad de humanidades y artes en esta ocasión vengo convocada por la profesora Claudia Minjiaca que es una artista docente de la universidad investigadora y traemos un proyecto que tiene que ver con la identidad de una persona esa persona es una artista de la ciudad una artista que ha transitado los pasillos de nuestra universidad se llama Claudia Raimonda y está acá en esta edición para mostrar la fuerza y la potencia de su obra no hay nada más importante que la identidad de las personas y Claudia es una luchadora incansable en la búsqueda de su identidad así que nosotros desde la universidad y desde la escuela de bellas artes en particular seguimos a Claudia apoyamos a Claudia y queremos hacer visible su obra así que bueno muchísimas gracias y espero compartir esto con todos los colegas y con todos los artistas del mundo Buenos días Leán Polsicó Secretario de Extensión de la Facultad de Humanidad y Arte de Rosario con Claudia Raimondo nos conocemos este año hemos compartido la carrera y también nuestro estar en la secretaría con distintos proyectos bueno en 2014 surgió esta idea del proyecto de esto no se habla que implicaba esta búsqueda que se tenía de su identidad y una búsqueda a nivel personal pero también colectivo que nosotros acompañamos y que estamos comprometidos por seguir acompañándola y multiplicando este proyecto que es artístico y político que se ve profundamente en la búsqueda de identidad y los derechos de las personas así que bueno ratificamos nuestro compromiso con nuestra facultad y seguimos acompañando en todos los necesarios yo soy María Claudia Minquiaca docente de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario de la Universidad Nacional de Rosario Claudia Raimondo aparte de alumna es una potente artista plástica que tenía esta obra que ya circulaba en mis oídos en 2016 y estábamos organizando un congreso de derechos humanos y buscando artistas con obra potente ahí fue que la llamamos a Claudia Claudia trajo su obra que consiste en batitas no en papel como esta sino en tela aquella primera vestimenta de un niño cuando nace muy ligada a la obra de a la búsqueda de madres de Plaza de Mayo con los pañales pero necesitaba que esas patitas que eran muchas fueran estratégicamente emplazadas y la facultad le dio el mejor lugar y el mejor emplazamiento y la obra brilló en el congreso le dijo la palabra bueno muchas gracias por la presentación soy Claudia Raimondo alumna de esta facultad hago arte desde que soy chica porque me hicieron una familia donde mi madre era ceramista y donde había taller y muchas amigas de ellas hacían obra entonces fui contagiándome pero yo también hice docencia durante años como tallerista y cuando empecé la carrera bueno decidí volcarme hacia el arte conceptual todavía en ese momento no sabía mi historia recién a los 38 años me entero que no soy hija biológica de mis padres de crianza y el shock que me produjo me llevó a involucrar esa temática tan profunda mía de empezar a buscar mi identidad de origen y volcarla en la obra tengo obra que empezó cuando no pude ponerme a hacer esto de las batitas y no podía decírselo a todo el mundo empecé a trabajar con huevo porque el huevo es me conocen mucho por obra que hice con huevo por el tema del origen o sea un material muy ligado simbólicamente a lo que referenció al origen recién en el 2016 puedo poner en obra esto de decir bueno no solo ya venía conociendo mucha gente como yo que teníamos que hacer visible la gente que atraviesa mi situación tiene el problema de no poder decirle concretamente a todo el mundo que por cuestiones internas que se van dando de que no son hijos de sus padres de crianza por el amor generalmente que tienen a esa familia que les dio la vida eso no quita que no veamos que necesitamos tener y ejercer el derecho a la búsqueda entonces bueno la gente no sale a las calles entonces yo poner hacer una muestra que tuviera y representara al colectivo que somos si bien es simbólica porque son apenas 100 batitas y en la Argentina sabemos que hay más de 3 millones que buscan identidad de origen entonces esto lo lo fui llevando de lugar en lugar porque bueno remite a que la gente tome conciencia que se dé cuenta que no solamente quien busca su origen es el nieto de abuela de plaza de mayo sino que hay más gente que fuera del periodo de lesa humanidad también necesita la ayuda del estado por eso bien Adrián decía es política porque yo la he presentado en secretarías de derechos humanos en legislaturas en distintos lugares bueno en distintas provincias donde hace falta que haya leyes nosotros en Santa Fe por toda esta lucha que venimos desarrollando con muchos buscadores tenemos LIFE que es el proyecto de Alicia Gutiérrez es la primera provincia que tuvo ley de identidad de origen la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia ya tiene 12 reencuentros de gente con su familia originaria hay más de 300 historias presentadas en esta secretaría y es la única provincia que da una resolución clara a quien busca mientras tanto la obra siguió circulando porque es una necesidad por eso la sigo mostrando y en este momento que en este proyecto de de lucha que llevan adelante las mujeres me hayan llamado me haya convocado Claudia me hace me da mucha satisfacción y gracias a Silvia Barrios que es la creadora del proyecto que yo pueda mostrar esto más allá de la Argentina también estuvo en Chile en España ya en las plazas de Madrid la he pasado una muestra donde las mamás y los hijos que buscan y si pusieron recortaron batitas escribieron sus historias y las colgaron en la Plaza del Sol y en Chile también se usa también para lo mismo o sea estamos haciendo que que se den cuenta que esto nos pasó por qué la batita voy a explicar porque nos pasó de niños no es que hoy yo busco una persona adulta mi identidad pero el trasvasamiento el atropello y la vulneración a nuestra identidad fue cuando nos pasaron de mano en mano sin mediatizar un proceso legal de adopción porque eso es lo que vengo a decir que yo no soy una persona adoptada por eso nosotros decimos que es mucho más difícil y la sociedad tiene que entender que no no se puede hacer esto no se debe hacer esto así pasó con los nietos de abuelas que los pasaron de mano en mano y nadie se preguntó de dónde venía ese bebé y lo anotaron con certificaciones falsas por eso a las abuelas hoy les siguen faltando cientos más más que solo tienen 130 nietos y faltan 300 o más nosotros imagínense que mucho más difícil porque son de muchos años más atrás las búsquedas hay gente que busca y ya tiene 76 hasta una señora de 80 años que obvio que no queremos encontrarnos ya con nuestra familia muchos de los que vamos creciendo no buscamos la familia biológica mamá papá sino hermanos primos y que nos cuenten y nos relaten esa historia de esas mujeres que se tuvieron que separar de nosotros y ahí viene la parte de mi lucha como mujer que defiende otra mujer mi mamá fue una chica según el cuento una chica jovencita de menor de 15 años que sus padres obligaron a que me entregara o sea ahí está la vulneración y todas las chicas en general nosotros conocemos muchas madres que buscan y muchas que nos entregaron por propia voluntad pero forzadas por estas situaciones prejuicios perdón entonces la frase que te destine a vos en esta muestra que es soy hija de todos los prejuicios y de todas las posibilidades ¿cómo se puede releer? y es eso en mi caso si yo era una chica joven soltera que sus padres no aceptaron que se quedara conmigo y me entregó una monja que yo conocía a las monjas y me contaron la historia cómo trabajaban ellas también o sea el paradigma religioso judeo-cristiano en el mundo ha hecho que se entregaran millones de bebés no cientos millones de bebés las monjas irlandesas las monjas de España las monjas en África en todos lados se entregan bebés porque no consideraban que una madre soltera pudiera quedarse con un bebé y lo pudiera criar dignamente ese es un paradigma que si bien hoy no está tan vigente está metido en la sociedad siempre que una mujer queda embarazada soltera cuesta aceptarlo cuesta aceptar todas las decisiones de las mujeres hoy en día el no ser madre y el ser madre como quiera yo vengo a defender a las madres que desean maternar o sea mi muestra habla de todas las madres que quisieran haberse quedado con estos hijos y que fueron separadas bruscamente y sin que se les fuera respetado el derecho maternar y digo que soy hija de todas las posibilidades de todos los prejuicios por eso y todas las posibilidades porque yo no sé realmente cómo fue esa concepción si fue forzada si fue aceptada si fue o sea y qué voy a encontrar es un gran espectro yo tengo esa historia contada que era hija de una menor que sus padres no aceptaban que me tuviera sola pero puede ser que sea ese solamente un cuento hasta no saber la verdad uno se tiene que plantear en esta búsqueda que existen muchas posibilidades de encontrarse con todo tipo de historia y siempre decimos siempre juzga o sea en la medida que uno se va haciendo la idea de que son todas las posibilidades se va acrecentando su capacidad de comprensión para definir que bueno que esa búsqueda el día que se ese encuentro el día que se dé tiene que tener una gran capacidad de comprensión y de aceptación porque ha sido muy difícil la historia de esa mujer que me dio la vida a la que yo le debo simplemente el agradecimiento máximo por estar hoy haciendo esto que hago y la obra se llama de esto no se habla porque se habla poco porque de esto a nosotros nos lo ocultan la gran mayoría de los hijos nos enteramos de adultos a las mamás que les sacaron los bebés les prohíben hablar de esas historias entonces de los dos lados se habla poco y creo que es un tema que tiene que la sociedad tiene que empezar a hablar ¿cuál es? había omitido presentarte Claudia y nada quería darte ahora también la palabra y decir que sos profesora de castellano literatura y latín licenciada en bellas artes coordinadora de los alumnos en la restauración del teatro del círculo docente titulada por concurso nacional fundadora de cuatro escuelas secundarias en diversos pueblos y ciudades del sur santafesino investigadora gestora cultural internacional FLAXO y bueno sos la autora digamos de la investigación de Claudia Raimunda así que bienvenida a vos también bueno bienvenida bueno es un orgullo participar por tercera vez porque desde la segunda edición nos unimos al proyecto de Silvia Barrios Altar y cada vez nadamos más justosamente ¿no? en este mundo de la deconstrucción de lo que se considera la lucha de lo femenino y lo estoy poniendo en crisis lo femenino ¿no? y bueno en esta ocasión pensé en esta colega que había sido alumna y que en un momento hicimos un congreso de derechos humanos en la facultad y que quien estaba a cargo del congreso me dice vos ocupate de lo plástico pero trae una obra potente apá viste te tiran el potente porque va a venir gente de todas partes del mundo y bueno llegó a mis oídos esto de Claudia con las batitas y me gustó esta esta renuncia de pocos elementos un solo elemento las batitas pero un montón de batitas para armar la trama entonces en esa trama social se trama que es invisible como ella dijo para el negociado para que se oculte la verdad pero fíjense ahora como revierte ella la trama la intenta visibilizar y decir no soy yo sola la que busco somos un montón y somos muchos más que los del periodo de lesa humanidad del gobierno del facto del golpe cívico militar entonces y castrense castrense y eclesiástico entonces estoy con Claudia que hay que extender el periodo por favor el periodo para los datos genéticos y que el estado se ocupe de esa erogación porque no todo el mundo puede hacerse un estudio en los Estados Unidos para saber sus orígenes sus filiaciones entonces esta este planteo estético que Claudia llevó al congreso allá por el 17 estamos hablando tres años atrás y que este es un homenaje bello porque mañana cumpliría años la persona que la convocó que murió en pandemia la señora Mirza Taborda la licenciada que era la gestora de derechos humanos de la universidad pero ella de la universidad no solamente consigue mi apoyo que yo la proponga en el altar sino que voy a mi directora de la escuela de bellas artes y le digo ustedes piensan apoyar el proyecto bueno nos van a tener que acompañar a extensión universitaria ustedes van a apoyar a Claudia en la visibilización sí sí señor decano usted lo va a apoyar sí hay que hablar yo hablo y ayer cuando en el club de teléfono desplegaron ese mural increíble que hicieron o tres rosarinas no yo y vimos ese mural grandioso suspirábamos todas y el director de derechos humanos de la facultad dijo que la facultad donaba tres ceibos por las tres rosarinas estas una es de la segunda edición que sería Lucrecia Mastrangelo la cineasta que trata temas de delicadísimos como es la construcción de la humanidad de la maternidad por la comunidad gay el fusilamiento de prostitutas por negarse a vender droga bueno Lucrecia estaba presente Claudia estaba presente y Sonia Tessa que es la periodista por excelencia de temas de la lucha feminina feminista en Rosario no pudo ir porque estaba trabajando en página 12 a rajatabla cuando no está en página 12 está en la radio pero el sábado a las dos y media de la tarde se comprometió a salir en vivo vamos a dialogar con Sonia para que interpelarla por los recorridos porque esta otra que no se queda quieta que hace recorridos diversos si ustedes vieran el recorrido de Claudia Raimondo con sus batitas porque ya ahora excede no es que va a Mendoza va a Buenos Aires ya en Santiago de Chile las presentó ¿por qué? porque está golpeando conciencias está llamando conciencia vos que sabés hablar decir la verdad si tenés dudas por favor acercate entonces esta lucha de Claudia que ha sensibilizado a la comunidad educativa que ha sensibilizado al decano a decir el próximo 8 de marzo cuando las chicas terminen el mural porque el mural va a seguir creciendo vamos a plantar tres ceibos por estas mujeres ¿por qué? porque nosotros tenemos un problema muy concreto acá en Rosario que es la quema en frente de los humedales y se está destruyendo la flora autóctona primero es jacarandá ante todo jacarandá y ceibo pero ceibo no es cualquier cosa es la flor nacional es Claudia nuestra flor nacional y con el ceibo no es cualquier madera se hacen los bombos de güero con el bombo de güero se avisa a golpes y se comunican las comunidades con sonidos entonces Claudia también es una comunicadora pero no a golpes está comunicando con las patitas está llamando es un ceibo que llama y ayer le decía con orgullo porque Lucrecia Mastrán se lo estaba temblando cuando lo comunicaba la noticia entonces y el año que viene vamos a tomar mate abajo del ceibo le digo me parece un poco mucho creer que el ceibo ya va a estar grande y vamos a estar abajo del ceibo pero lo bueno es pensar que dentro de unos años estaremos charlando abajo del ceibo de estos proyectos que visibilizan estas mujeres que tienen esta fuerza que yo no tengo ese ese es el tema elegir pertinentemente un artista que tenga una potencia que haga visible problemáticas sociales que están que son urgentes de urgente tratamiento no podemos esperar más necesitamos que abren el banco de datos genéticos Clau te cedo la palabra porque lo que vos decís gracias dicen en el chat el ceibal feminista son terribles son terribles lo acabo de ver somos fatales somos me incluyo estas batitas que están en la muestra corresponden a las mujeres que nunca pudieron ver a sus hijos yo siempre digo bueno trabajo básicamente para visibilizar a ellas que no tienen voz porque los hijos tenemos voz porque es mucho más fácil reclamar pero a las mujeres que que le sacaron los hijos las tratan no saben la victimización que sufren las tratan de locas de callate que fue mentira les borran las historias clínicas no pueden ir a investigar porque como está todo armada la red de tráfico van y buscan y no hay nada les dan cajones que adentro los abren con una lucha de hacer juicio y trabajar para poder abrir ese féretro que tardan años en descubrir donde está y está lleno de piedras y trapos no encuentran y hay quienes se encuentran se hacen el análisis y no son los bebés que o sea no tienen compatibilidad genética no está enterrado el niño que dice estar enterrado entonces yo creo que por esas mujeres también me impulso mucho a seguir trabajando porque representan quizás yo siempre digo todavía no sé mi historia y quizás me están buscando entonces yo digo hoy justo hablaba con madres que me decían gracias Claudia por lo que haces le digo mira estoy en el ida y vuelta yo quiero que mi madre me busque y o una hermana o alguien de mi familia entonces como no no trabajar para para ustedes que son las caras visibles que conozco esta lucha así que bueno quizás contá de la otra batita porque serían como tres generaciones de batita vos buscas una madre después recién mostraste una madre que busca a un hijo o hija que desconoce pero hay hermanos que hay gente que sabe que tiene un hermano si no la tengo acá a mano pero dice hermano hermano bueno también desconocen porque hay muchos casos de estas de estas familias donde la madre falleció como y quedan en búsqueda la otra generación es como que también no se acaba lo mío no se acaba en mí mis hijos también están con una falta de conocer cuando en sus antecedentes médicos no tienen el dato de termina en mí no saben si un abuelo o una abuela es diabético diabética o tiene problemas cardíacos saben lo que tiene la madre pero no para atrás o sea es muy importante también eso que nosotros en esta búsqueda queremos el legado también de lo de la parte biológica para saber el antecedente médico es muy duro cuando uno se sienta y el médico nuevo que uno va a visitar le está llenando la ficha y dice que antecedente tenés y no lo lo desconozco puede pasarle también a la gente adoptiva pero si la gente adoptiva necesita hasta un donante puede ir a su archivo a su libro legajo de adopción y buscar yo no tengo nada o sea y los que buscan tampoco entonces es como que decir por eso tan importante que estén todas las cabezas el hecho de no podés tener un bebé adoptalo nunca nunca caigas en la apropiación claro esta búsqueda revisa infinidad de cuestiones muy profundas y como la búsqueda de la identidad es tan importante para poder llevar una vida íntegra Claudia muchas gracias la verdad que es apasionante escuchar esta lucha porque involucra muchos temas me quedo con esto que contaste justo un 25 dijiste que justo un 25 de noviembre tu mamá decide contarte esta tu historia y mira como un acto también de no sé me imagino que de justicia el día en donde uno se busca sensibilizar eliminar violencias negar la identidad es una violencia profunda y bueno mira esas paradojas te agradecemos profundamente gracias a vos gracias a Claudia Minjiaca también por su aporte y bueno ojalá que que pronto tengamos más proyectos aprobados en más provincias y que podamos hacer algo más integral a nivel nacional no porque esa división es la que la que más demora la llegada de justicia acá te agradecen las chicas tu participación tu testimonio así que bueno hasta pronto y estamos viajando gracias chicas gracias gracias acá veo compañeras de lucha familia amigas cuñadas la verdad que la sororidad en la lucha se ha sentido siempre y les agradezco a todas porque sin ellas yo hoy no estaría acá vamos 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 que importante las redes bueno gracias gracias un abrazo estamos todas juntas dice Ali es verdad es verdad tenemos que ir ahora Beatriz Lanner acá te vi Beatriz que nos está acompañando desde el premio ella tiene a cargo la ponencia sobre la investigación de las hermanas Mirabal que desarrolló bueno y las hermanas Mirabal quienes son las que el asesinato de ellas es la que genera que el 25 de noviembre se conmemore el día internacional de la lucha para la eliminación de las violencias hacia las mujeres hola bienvenida bueno realmente es un gusto poder participar en esta tan importante convocatoria donde de alguna manera nos unimos en un abrazo único donde todas estamos en esta lucha de radicar la violencia en la mujer a pesar de que todavía en este siglo 21 todavía estamos padeciendo un factor de riesgo hasta de perder la vida por el simple hecho de ser mujer cuando tuve que elegir entre tantas mujeres que han luchado por esta problemática no dudé en ningún momento de elegir a la hermana Mirabal ya que de hace mucho tiempo que su historia desde un documental que di las mariposas todavía me ha atrapado y me conmovió muchísimo no solamente por la lucha que tuvieron sino también por la valentía de defender la libertad no solamente de ellas de su familia sino de todo un pueblo el pueblo dominicano tanto es así que ayer 25 de noviembre se cumple 60 años del asesinato de estas hermanas que han sufrido violencia dictatorial bueno ellas cada 25 de noviembre como bien lo dijiste vos Silvia se asignó como el día de la eliminación de la violencia en las mujeres y en las niñas por estas hermanas por Patria Mirabal María Teresa y Minerva año tras año se hace más visible esta problemática que se vive en cuanto a la violencia de género y en Argentina como en otros países latinoamericanos surge un movimiento ni una menos que nace para protestar contra la escala de los femicidios muchas realizado y se realizan marchas multitudinarias donde se dan a conocer historias que estuvieron durante muchos años silenciadas secretos y durante años convirtiéndose en testimonio de supervivencia la violencia contra la mujer y las niñas realmente es un problema muy grande donde la designación de un día mundial hace que favorezca en cuanto a que los estados las entidades no gubernamentales muchísimas personas voluntarias accionan ante esta problemática para que no se silencie esto y se desnaturalice la violencia en la mujer para las niñas también bueno realmente hay muchísimo material como para poder dar a conocer bueno me atreví de hacer un pequeño video resumiendo un poco la historia de estas hermanas mientras vamos a ir viendo bueno voy relatando un poquito así conocemos un poco más de Minerva de Teresa y de bueno las hermanas Mirabal también conocida como las mariposas fueron tres hermanas dominicana Patria Minerva y María Teresa que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Trujillo y marcaron la historia del país una cuarta hermana fue Bélgica que le decían no tuvo un papel activo en las actividades hechas contra el terror eran hijas de Enrique Mirabal que fue un hombre exitoso en los negocios y de Mercedes Reyes las hermanas crecieron en un hogar rural acomodado en Ojo de Agua en municipio de Salcedo fueron los años dorados que aún no había aprendido a odiar al régimen al llegar a la adolescencia fueron enviadas a estudiar al colegio Concepción de la Vega en esta escuela las hermanas supieron por primera vez de los horrores del régimen se destacaban por su desempeño académico ella es patria la mayor de ellas nació el 27 de febrero de 1924 de temperamento cálido cariñosa protectora de sus hermanas y era la más hogareña y religiosa era artista artista por naturaleza luego nació Bélgica de B el primero de marzo de 1925 la única sobreviviente de las hermanas se casó muy joven y se dedicó a ayudar a su padre haciéndose cargo de las finanzas familiares al morir este luego de ser encarcelado por el régimen ella es Minerva que nació el 12 de marzo de 1926 desde muy pequeña se destacó por su inteligencia tenía una combinación única de talento la música el arte pintaba naturalezas y retratos diseñaba su propio jardín lucía ella misma la ropa de sus hijos diseñador en letras y filosofía se la recuerda como una líder con temperamento tan bien definido y audaz estamos viviendo ahora María Teresa que nació el 15 de octubre de 1935 era la más pequeña y mimada de la familia con temperamento muy agradable creció escuchando las historias de horror del régimen y al llegar a la universidad comenzó a seguir los pasos de Minerva la historia de las hermanas está estrechamente unida a Rafael Trujillo el peor tirano que ha conocido Latinoamérica y gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta 1961 es decir 30 años de gobierno de abusos torturas y asesinatos cuando Trujillo llega al poder afectó a familias pudientes y entre ellas la familia Mirabal perdiendo gran parte de su fortuna patria no tenía el mismo nivel de actividad política que sus hermanas pero ella las apoyaba prestando su casa para guardar armamentos y herramientas de los luchadores las que siempre dieron la cara fueron Minerva y María Teresa si bien aparentaban tener una vida común eran parte de un grupo de oposición al régimen conocido como la agrupación política 14 de junio dentro de este grupo ellas eran conocidas como las mariposas el nombre que usaban en secreto para realizar actividades clandestinas o todo tipo de negociación en este proceso fueron maltratadas torturadas en 1960 Minerva y María Teresa habían sido juzgadas al igual que sus esposos por atentar la seguridad del gobierno declarando a las culpables por tres años en agosto fueron dadas en libertad y Trujillo decide terminar con las hermanas enviando hombres para interceptarlas a las mujeres ellas totalmente desarmadas regresando de la visita de sus esposos fueron golpeadas apaleadas y estranguladas junto al chofer Dede quien fue quien manifestó a gritos las asesinaron es un asesinato y no un accidente como querían simular haciendo caer el ship con los cuerpos sobre de una barranca el pueblo dominicano apoyando los ideales de libertad de las hermanas a seis meses del asesinato de ella el 30 de mayo de 1961 el auto donde viajaba Trujillo es adivillado con 60 impactos de bala siete en el cuerpo del dictador causando la muerte el lugar en donde están enterradas las hermanas se ha convertido en un museo abierto al público atendido por la única sobreviviente Dede quien dedicó su vida a cuidar a los hijos e hijas de sus hermanas junto a los propios y mantener así la memoria viva este es el museo donde están todas las pertenencias y todo lo vivido en los últimos meses las tres hermanas bueno esta es la frase de Minerva que se conoce mucho y si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte con esta frase Minerva respondí a las amenazas de muerte del dictador Trujillo se escuchó bien si se escuchó bien bien Beatriz un recorrido completo de un recorrido completo de lo que fue la la historia tan tan trágica de estas mujeres que por elegir militar políticamente terminan de esta forma no gracias gracias por este aporte tan necesario no la verdad que es muy interesante incluso hay muchísimo material documentales donde habla películas y donde habla de también los hijos por ejemplo la hija de Minerva y el marido de María Teresa que es el único que lo mataron porque los otros esposos fueron asesinados también donde cuentan la historia vivida después del asesinato de las tres hermanas y cómo lograron durante tantos años mantener viva esta historia no solamente hay una fecha el 25 de noviembre que es mundial donde se la recuerda sino también que se logró que en la República Dominicana hay una provincia que lleva su nombre una calle y una variedad de de acciones para mantener esta historia ya sea desde educación de artistas canciones libros y el museo donde por año pasan muchísimas personas para entrar un poco en esta casa donde ellas vivieron los últimos diez meses porque sus pasas habían sido tiradas abajo y bueno entonces tanto alumnos como docentes y artistas bueno pasan por este lugar donde también están los cuerpos de las hermanas me atreví también reunir un poquito de todas estas acciones a través de una canción que la hizo sonia silvestre y recopilar un poco algo de la cantidad de obras para seguir recordando la historia de estas hermanas así que hay un segundo video cortito y mira como este laboratorio recién cerramos con una poesía y ahora vamos a cerrar con una canción puedes compartir Beatriz excelente trabajo excelente material bellísimo y fue y fue que que no 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 Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor, corajunco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas, para levantarse luego, en un caballo de hielo, y fue esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, bandera, no muere la libertad, levantadas para siempre, cayeron mártires, patria, mi negra, María Teresa, patria, mi negra, María María Teresa, patria, mi negra, María Teresa, patria, mi negra, María Teresa. Ese es un poquito el resumen de tanto que se hizo para mantener viva la historia de estas hermanas. Genial, gracias Beatriz. Un placer escuchar y aprender y ahí aporté, el libro de la hermana se llama Vivas en su jardín, ¿no? Sí, pero es documental ese, pero también hay muchos libros, que yo después lo voy a pasar, las hermanas, las mariposas, hay cinco libros, y después, bueno, también hay poemas, edículas, hay un material muy grande, muy grande. De todo tipo. De todo tipo. Acá las compañeras te agradecen todas, la investigación y el aporte. Bueno, yo creo que en estos momentos de pandemia, lamentablemente no se ha podido, no ha disminuido la cantidad de víctimas y muertes por violencia, pero tampoco nos han podido, han podido callar a pesar de la distancia y seguir luchando y realizando acciones para que esto visibilice y que logre desnaturalizar la violencia en la mujer. No es un proceso difícil que falta mucho por hacer, pero bueno, necesitamos de todas y de todes para poder avanzar con este reclamo tan necesario, ¿no? Bueno, Beatriz, te agradecemos profundamente y bueno, espero verte en otro encuentro. Bueno, muchísimas gracias Beatriz, muchísimas gracias por el aporte, excelente material, realmente. Cariño enorme para todas y nos encontramos mañana. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano fina.